¿Qué es la venta de vivienda nueva? ¿Qué es la venta de vivienda nueva? El concepto de ciudades dentro de la ciudad tiene el objetivo de ser una ciudad bien planeada y ordenada, con amplio espacio público, vías, parques, zonas verdes, zonas comerciales, usos de salud, educación y centro cultural, para recuperar la conexión entre las personas, su comunidad y el medio ambiente. ¿Qué es la venta de vivienda nueva? ¿Qué es la venta de vivienda nueva? ¿Qué es la venta de vivienda nueva?